Tomás Burgos, secretario de Estado de la Seguridad Social del Ministerio de Empleo, aseguró que España vive un periodo de intensa recuperación económica durante la celebración del primer encuentro Diálogos Castilla y León Económica, un evento exclusivo organizado por la revista Castilla y León Económica, con el patrocinio de Abadía Retuerta Ledomén y Gabinete de Recolocación Industrial para estrechar las relaciones entre empresarios, la clase política y los medios de comunicación de la región. En su intervención, Burgos señaló que nuestro país registra 46 meses de crecimiento continuado de la contratación indefinida, siendo la mejor tendencia de la historia. No en vano indicó que el 75% del empleo nacional tiene este régimen, al tiempo que apuntó que Castilla y León participa también de esta recuperación. Además de Tomás Burgos, asistieron al evento Jesús Julio Carnero, presidente de la Diputación de Valladolid, Enrique Valero, director general del Hotel Ledomén y de la Bodega Badía Retuerta, Eduardo Ordoñez, presidente de Gabinete de Recolocación Industrial, Isidoro Alanís, presidente de Global Exchange, Félix Seguía, presidente del Grupo Iberesnac, Rocío Herbella, consejera delegada de ProSol, Alejandro Llorente, administrador de Corporación Llorente, Eduardo Pérez Álvarez, presidente de UFON, Ana Rodríguez, delegada de Europa Press en Castilla y León, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. Castilla y León Económica impulsa este acto exclusivo con el fin de convertirlo en un punto de encuentro entre empresarios, la clase política y los medios de comunicación para analizar diferentes temas de actualidad desde una óptica más global. El primer encuentro se celebró en el restaurante El Reflectorio de Abadía Retuerta Ledomén que por tercer año consecutivo ha conseguido una estrella Michelin.